Desafío Matemático En el capítulo anterior de Desafío Matemático Comenzamos con un triángulo Es siempre constante para cualquier elección de P ¿Podrán resolverlo? Hola, soy Zefín y les vengo a explicar paso a paso Cómo resolver el programa 1 de Desafío Matemático Sin más rodeo, la solución es No, sabía que no tenía que contratar FETI Ya, ahora sí Primeramente construimos CP Entonces el triángulo ABC se va a dividir en el triángulo APC, el azul Y el triángulo BPC, el verde Notamos también que el área del triángulo ABC Va a ser la suma del triángulo azul más la suma del triángulo verde Como vemos en la figura Ahora bien, OP y OP son perpendiculares a AC y BC respectivamente Por lo tanto, el área del triángulo azul se puede expresar como 1 medio de AC por OP Y por otro lado, el triángulo verde se puede expresar como 1 medio de BC por OP Consideramos BH es la altura del triángulo ABC del vértice B a la base AC Por lo cual, su área se puede escribir como 1 medio de AC por HB Tenemos entonces con los datos que acabamos de dar Reemplazando en la ecuación Que 1 medio por AC por HB va a ser lo mismo que 1 medio por AC por OP Más 1 medio de BC por OP Por hipótesis, AC es igual a BC Porque este es un triángulo isósceles de base AB Entonces Podemos expresar la parte derecha de nuestra ecuación Como 1 medio por AC por OP más OP Ya que factorizamos por AC Notamos también entonces Que en ambos lados de nuestra ecuación Existe un 1 medio por AC Por lo cual se puede cancelar Quedándonos como HB es igual a OP más OP ¿Qué información sacamos de aquí? Que HB Como siendo media de altura Esta es constante Siempre es constante Entonces OP más OP es constante Queda entonces demostrado Y tú ¿Pudiste resolverlo? ¿Quedaste con ganas de más? A continuación Los dejamos con un nuevo desafío Hola Nosotros somos estudiantes De Ingeniería Civil Matemática De la Universidad de Concepción Y les tenemos un desafío matemático Un desafío matemático El desafío Consiste en Imagínate que tienes cubos De lado de longitud Dos y Donde el i va variando Uno o dos Son números naturales Y con esos cubos Quieres formar Torres de altura Diez y treinta y dos Y ahora te nacen Las siguientes preguntas Primero ¿Cuál es la mayor cantidad De cubos Que podemos usar Para formar cada una De estas torres? Luego ¿Cuál es la menor cantidad Para formar Estas dos torres? ¿Cómo podríamos construir Estas torres Tal que el volumen De las torres sea máximo? Y luego ¿Cómo podríamos construir Estas torres Para que el volumen Sea mínimo? Estas son las cuatro preguntas Que les dejamos Y vamos a estar esperando Sus respuestas Gracias Gracias